A Bengoa B ha podido corregir ya todo lo que tenía que bajar en el corto plazo, lo que parece que es un throwback a los 4 euros, parte alta de la banda superada a finales del mes de agosto. La buena figura del martes y la confirmación de ayer miércoles nos hacen pensar en la continuación de las subidas para las próximas sesiones. A corto plazo esperaremos un ataque a los máximos anuales alcanzados este mes de septiembre en los 4,73 euros. Si consiguiera superar este nivel de precio se confirmaría la continuación de las subidas, lo que podría traer unas ganancias que bien se podrían extender hasta las inmediaciones de los 5,30 euros. Los niveles de acumulación son muy buenos, lo que refuerza el movimiento alcista actual. No volveremos a ver una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los mínimos del pasado martes dibujados en los 4 euros.